¡Suscríbete al canal! La verdad que lo tuve en el penal, después tuve también un paso atrás de Enzo, con bronca por haber errado el penal, pero creo que el equipo no se cayó y que se fortaleció, salió fortalecido de ese error mío y que en el segundo tiempo el grupo estaba convencido de que lo íbamos a sacar adelante, que íbamos a ganar el partido, que cuando entrara el primero iba a cambiar el partido y que iba a ponerse más que nunca como nosotros queríamos. ¿Apareció esa Argentina que nos había deslumbrado hoy, Leo? Creo que sí, que hoy por fin encontramos lo que somos, lo que veníamos buscando, que no podíamos. El triunfo del partido anterior nos dio mucha tranquilidad y hoy volvimos a pensar en nosotros, a pensar que tenemos que ganar los partidos como lo vamos a buscar siempre, cuando desde que comenzó escalón y siempre jugamos los partidos de la misma manera y hoy volvimos a jugar con esa tranquilidad. Jugar un hoy da para ilusionarse, el Divo el otro día decía vamos a jugar 7 partidos, ¿ahora vos pensás lo mismo? Ahora vamos a jugar contra Australia que va a ser un partido muy duro también, no podemos confiar de nadie, de nada, ya quedó demostrado que este mundial está muy igualado, que cualquiera le gana a cualquiera, lo vivimos en carne propia y preparar el partido de la mejor manera como lo hacemos siempre, descansar, viene muy seguido, hay poco tiempo de descanso, así que esperemos poder hacer lo mismo hoy. Un chiquito de los argentinos decimos. Lo mismo que dije recién anteriormente, lo que vengo diciendo desde el principio, tranquilidad, partido a partido, creo que hoy dimos un pasito importante, conseguimos el primer objetivo que era salir primero del grupo cuando se había puesto FEA y bueno, ahora empieza otro mundial y nosotros ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy. Gracias querido. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video. ¡Suscríbete!